León la Palabra de Dios en el Libro de Salmos Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hace muchos años, cuando decidí regresar al Señor después de un tiempo de rebeldía, alguien me ofreció un vaso de alcohol tal como lo hacía anteriormente. Entonces, con toda amabilidad, lo rechacé. Los ojos de esta persona se encendieron y con un tono bulón me dijo, ¡Ah, olvidé que ahora eres santo! Bien, esa es una reacción natural, la clase de comentarios que escuchamos cuando alguien cambia su vida para acudir a Dios. Pero, ¿por qué muchas personas suponen que seguir a Dios implica esperar un poco menos de la vida? ¿Por qué pensamos que la vida con Dios significa rechinar los dientes y forzarnos a ser felices? Mira lo que dice la Biblia en los primeros versículos del Salmo 119. Benditos son los que andan por el camino perfecto. Benditos los que caminan en la ley del Señor. La abrumadora evidencia que aportan los que acuden a Dios es que la vida es mejor con Él que sin Él. Más aún, creen que la observancia de la ley de Dios les trae completa alegría. Es posible que una de las razones por las que tenemos dificultades para entender este punto es que solemos conjundir vida mejor con vida más fácil. Pero esas dos cosas, mejor y fácil, no siempre van juntas. Si buscas a través de la Biblia, no encontrarás nada que sugiera que seguir a Dios es el camino más fácil. En realidad, suele ser lo contrario. Pero hay pocas cosas que realmente valgan la pena y que sean fáciles. Acostarse en el sofá es más fácil que ir a trabajar, pero todos sabemos cuál trae mejor resultado. Es más fácil dejar que nuestros hijos se críen solos, pero el padre cuyos hijos lo aman hasta que es anciano es un hombre mucho más feliz. Al revés, que el concepto popular, las mejores cosas de la vida no son gratuitas, exigen compromiso y disciplina. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Por eso este pasaje dice que somos felices si buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Es nuestro privilegio encontrarlo. La disciplina, a largo plazo, siempre da resultados. ¿Sabes algo? Creo que hubiera podido tomar aquel vaso. Hubiese sido más fácil que mantenerme en mi posición. Pero ¿qué clase de mensaje hubiera dado? ¿Qué clase de vida es esa? En realidad, prefiero seguir la alternativa de Dios, que siempre me muestra una luz de esperanza. En realidad, prefiero seguir la alternativa de Dios, que siempre me muestra una luz de esperanza.